Hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal ya me conoces soy tu panita pinceladas hoy tenemos ya el comienzo del nuevo evento tenemos la actualización el hangar que tenemos y fíjense estos detalles en el hangar de este lado donde está el revenant acá vemos a atrás una boa y un chute y por el lado del fenrir vemos un golem y un guepard vieja escuela ojo esto si es vieja escuela no los dasher ni nada de eso que hay gente que piensa que eso es vieja escuela así ok llegó la actualización ya por completo y a los creadores de contenido que están patrocinados muchísima gente está patrocinada les han llegado estos juguetitos voy a comenzar con el mini noens que yo le voy a decir algo pero esto está hermoso ojo esto está hermoso y lo mejor del caso es que lo vi que están los cofres así que bueno de verdad que está esta combinación de armas tóxicas van hermosas también a mí me ha gustado déjame los comentarios si te parece bonito o no bonito si fíjate que hice un vídeo probando esto ahorita se lo va a mostrar pero hay un detalle no tenía piloto no le coloque piloto a esto y ahorita fue que le coloque este piloto pero en el vídeo lo van a ver sin pilotos y para que ustedes vean la idea era ver la bolita sin piloto para que ustedes vean cómo aguanta el daño ya que bueno de por sí que tiene resistencia si tiene resistencia por acá las habilidades y es un robot bastante bastante fuerte de verdad que de verdad que es una vaina lo cambia reducción de daño 85% tiene 570 puntos de defensa yo no sé de verdad es bastante defensa pero les voy a mostrar que no es impenetrable ojo se lo va a mostrar sin el piloto este que es el piloto legendario porque ahorita fue que le estoy armando el piloto para hacer un vídeo con las armas explosivas nuevas y digamos que esta es la primera reacción al robot nuevo si fíjense lo coloque chiquito para que no se confundan porque hay gente que le gusta tomar capturas y luego mostrarlas en facebook si acá solamente me metí a probar el modo bolita si va a coja acá estaba viendo que tanto daño puede aguantar sin tener piloto legendario ya que bueno a mí me gustaría tener a esta bolita quizás con el nuevo piloto de las escopetas para utilizarlo con sonicas tal cual se los estoy mostrando así que bueno ustedes saben que yo testeo las cosas y luego hago vídeos sin caerles a coa para que ustedes vean si vale o no vale la pena si acá me consigo a un roche y full sonicas que es bastante las cosas como son es bastante fuerte ese golpe de las sonicas y fíjense que si me comienza a bajar la vida así acá yo simplemente estaba probando la resistencia con un buen drone y aguanto bastante si me bajó la vida obviamente que me bajó la vida pero no me destrozó que es lo principal diría yo que es lo principal sí pero fíjense que acá recibo mucho más daño y yo que soy full mk3 esta es mi cuenta por cierto les puedo decir que aguanta muchísimo para no tener ningún drone que le dé ningún poder especial sí de verdad que con el de un nuevo me imagino que va a ser completamente una locura esto de jugar porque me puse a pensar bueno si el nuevo piloto lo vuelve inmune al daño solamente el efecto 2 en el modo bolita quién te va a matar en una baliza quién te va a matar una baliza así no sé bueno son cosas que me que me me puso a imaginar mientras estaba probando estas cosas y acá bueno lo hago una partida un poco más serio pero lo mismo sin el piloto para que ustedes vean más o menos como como es el desempeño y la velocidad digamos que tiene una velocidad bastante bastante elevada pero ya me estoy imaginando ojo simplemente son cosas que me imagino yo ya me estoy imaginando que la gente lo puede usar con el piloto legendario que lo vuelve inmune y el módulo es alto pero porque el módulo es alto porque si es inmune al daño solamente el efecto dot le pueda y le puede afectar entonces quién te va a matar ahí en una baliza nadie porque casi nadie usa armas de efecto 2 muy poca gente utiliza y bueno yo ejemplo utilizo las tóxicas en un solo robot me va a tocar utilizar más tóxicas sí o no porque me puse a pensar quién me va a hacer daño sí fíjense que acá me están atacando todos y bueno sigo aguantando la pela tiene muchísimos puntos de defensa y lo vuelve muy pero muy letal sí yo les doy el consejo a todos los que están subiendo la es muta y todo ese cuento chino que te da muchísima ventaja así la es muta con harpy con siren etcétera de verdad que yo creo que el harpy explosivo es como que es el que se salva así pero la es muta y eso habría que ver qué tanto le puede hacer daño a uno de estos a uno de estos con el piloto legendario al máximo y prácticamente pues se va a volver un dolor un dolor a veces me consigo gente así y les doy gracias a los que cuando me ven por allí me dan soporte me ayudan me acompañan hay gente que hace eso y hay gente que no hay gente que se va encima de mí y me quiere matar pero bueno acá yo simplemente estaba probando que que también funcionaba así que también funcionaban otra cosa que fíjense allí el cuando él se vuelve araña y tiene un escudo a egip pero fíjate que el escudo a egip nunca volvió nunca volvió y me lo destruyeron muy fácil ya pregunté eso y posiblemente sea un bug que hay con el robot si el escudo ese está bugueado quizás pero bueno esperemos que esto se solucione lo más pronto posible fíjense que acá mucha gente me sigue haciendo focus es o no es buena opción para un free to player coño pues yo te voy a decir la verdad creo que es muy buena opción pero quizás se ha se ha anunciado si es muy buena opción porque tiene muchísimos puntos de defensa así que va va a ser muy pero muy castroso en ligas bajas sin necesidad de tener un piloto legendario súper chetado va a ser muy pero muy fuerte esta opción va a cambiar demasiado el modo de juego y lamentando mucho pues hay que ver cómo uno le va a hacer frente a éste a esta bestia porque esto es una bestia si a casa con el que pues y lo mismo no tenía no tenía cómo se llama el piloto para que sepan sí porque si ven que me lo matan muy fácil y eso bueno eso es un que pues sin piloto para que ustedes tengan una idea tengo que quitarle el que a otro el piloto a otro que primero que ya tengo maxiado para poder utilizarlo en este que pero simplemente lo estaba usando para que tú tengas una idea así no tengo piloto ojo ahí se ve como algo verde una habilidad de un piloto pero no tenía piloto si no tenía piloto no sé qué que era eso porque tampoco estaba apretando nada porque van a decir no porque tienes la habilidad esa del piloto si el mecánico no no tenía nada porque yo les mostré allí que no tenía el piloto puesto pero me seguía recuperando debe ser con la habilidad que por sí pero para que ustedes vean allí que no tenía ningún piloto y aguanta muchísimo el que porque en verdad en verdad que es una muy buena opción también quizás lamentándolo mucho sea nerfeado sí y bueno gente de verdad que no les voy a mostrar el gameplay completo porque no hay necesidad así acá lo que hizo fue regalarme con el titán y luego me lanzé con un revenant no estaba jugando en serio por así decirlo si simplemente quería mostrarles a ustedes las cosas nuevas y fíjense que aquí tengo el que pero y no tenía piloto y ahorita le puse el piloto porque lo voy a probar con las armas nuevas estas que también nos las dio el programa de creadores del contenido para que hagamos vídeos y probemos las cosas voy a ver lo que más quiero ojo lo que más quiero es el piloto de las escopetas a ver si puedo utilizar alguna escopeta vieja pero eso lo voy a probar más que todo con la cuenta de youtube ver porque bueno ahí tengo muchísimo muchísima plata y tengo muchísimo aún para gastar de forma loca y probando cosas fíjense así más o menos se va a ver normal y se ve hermoso se ve bastante hermoso este robot así para qué y por acá tiene una skin que ya la vi que es como un 8 está también bonita está muy bonita pero yo me quedo con la skin es quien normal si con esquina normal se ve ex extremadamente bonito porque hace el juego con estas escopetas y de todas formas si consigo esta pues se la pondré más adelante sí o no déjame los comentarios qué tal te pareció vale la pena o no lo utilice con armas sonicas para que te das cuenta de más o menos cómo funciona y bueno más adelante lo va a traer algún gameplay analizándolo profundamente con el piloto súper chetado con todo súper chetado para ver cómo va a volverse un problema el nuevo skyros en el juego se les queda bastante gente que la sigan pasando bonito bye bye